Me llamo Finchoco y salí primero. ¿De dónde so? De Venado Tuerto. ¿Y vos fuerte? A ver, ¿de dónde so? No, le toqué. ¿De dónde so? Yo soy de Río Cuarto. Me llamo Luciano y salí segundo. ¿Y cómo te llamás? Luciano. No, no, ¿el apellido? Jiménez. Jiménez. Soy Marcos y salí tercero. Soy de Río Cuarto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, amigo de Peixcar? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes para brindar un informe de lo que pasó en esta quinta fecha de Enduro con Lara. El Ida Gazul, su esposa y todo un equipo de trabajo quisieron que los enduristas pasáramos un día espectacular, sábado y domingo. Un sábado bastante cruel realmente, viento y frío. El día domingo, amaneciendo con llovizna, nieve y el mediodía espectacular de sol hasta de manga y camisa anduvimos. Pero bueno, así es el tiempo. Así es San Luis, Paso Grande, que está a 20 kilómetros de la localidad de La Toma. Allí estuvimos nosotros con estas imágenes impresionantes que usted va a empezar a ver y estos gladiadores que son los enduristas, como yo siempre digo, los hombres que desafían a la montaña, a la piedra, el paisaje, por supuesto, los ríos, la vegetación y todo ello. Vamos a empezar a hablar de esta clasificación que tuvo esta fecha, como decíamos, última del campeonato de apertura. El Moto Senior A, Schwenzer Gerardo de Nono fue el primero, segundo para Pestergarini, Sergio de Alcira Gijena, que marchó en segundo lugar. El Moto Senior B, el primero, siempre primero, fue Deramo Agustín de Río Cuarto. Segundo, otro piloto que le siguió ahí de cerquita, Pablo Mura, también de Río Cuarto. Cosman Ramiro de Tirizarao y Rominich Enrique de Villa Dolores, tercero y cuarto. Moto Master Senior, el primero fue Curleto Pablo de Cura Brochero. El segundo lugar para Boero José María de Villa María, el tercero Sergio Pascual de Villa Dolores, cuarto Di Paola Luis de Mina Clavero y el quinto lugar para Peacenza de Río Cuarto. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver Motor Junior. Guillermo Oribuera fue el primero de la Bulaya, el segundo Edgar Silva de Río Cuarto. Y no quiero quedar bien solamente con la gente de Río Cuarto, pero quiero destacar esta labor de Edgar Silva. Edgar Silva el día sábado, a pesar del viento, del frío, se fue en su moto, la que compitió hasta Paso Grande. Y bueno, allí llegó, hizo las pruebas de clasificación y llegó a ser segundo en Moto Junior el día domingo. Felicitaciones para Edgar, realmente una verdadera travesía que hizo de Río Cuarto hasta Paso Grande y luego muy bien clasificó. Tercer lugar para Carlos Garay de Villa Dolores, cuarto lugar para Diego López de Villa Dolores, quinto lugar para André Jared de Tirizarao. Vamos a hablar ahora de Moto Master, el primero fue César Mesa de San Francisco, el segundo lugar para Rodolfo Sosa de Vallehermoso, el tercer lugar para Eduardo Orihuela de La Bulaya. El Moto Promocional, Rivalta Lucas Andrés de Merlo, segundo lugar para Elzo Vic Diego de Villa Dolores, el tercer lugar para Swayzin Martín de Nono, el cuarto lugar para José Rovino de Chacras de Coria, quinto lugar para Martín Vallo de La Bulaya. Vamos a pasar ahora a Moto Principiante Avanzado, el primero fue Martín Méndez de Río Cuarto, segundo lugar para Waldemar Bloch de General de Valle, tercer lugar para Guillermo Cordero de Villa Dolores, cuarto lugar para Luciano Godoy de Villa de Las Rosas, quinto lugar para Javier Sonzini de General de Valle, sexto lugar para Manacero de Río Cuarto y séptimo lugar para Santiago Garay de Villa Dolores. Vamos a pasar a Moto Principiante A, el primero fue Bruno Mondino de Alcida Gigena, el segundo lugar para Ricardo Cuadro de San Martín, el tercer lugar para Juancho Taborda de General de Valle, cuarto lugar para Ángel Bulacio de Carpintería, quinto lugar para Bresan Elvio de Río Cuarto, sexto lugar para Bringa de Villa de Las Rosas, séptimo lugar para Bresano Ignacio de Villa Valeria. El Moto Principiante B, el primero fue Lisandro Rojo de Alcida Gigena, el segundo lugar para Javier Camargo de Río Cuarto, el tercer lugar para Paricio Fabián de Cortaderas, cuarto lugar para Gustavo Aria de Carpintería. El Moto Master B, el primero fue Gustavo Baglioni de San Francisco, el segundo lugar para Kevedo Carlos de Río Cuarto, otro hombre de Río Cuarto, Ayuso Jorge, fue el tercero, cuarto lugar de Los Ríos José de Quines, el quinto lugar para Tirante Sergio de Villa Valeria. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver Moto Master C, Mauricio Cáceres fue el primero de Río Cuarto, Ramallo Claudio de Río Cuarto, el segundo, tercero Oscar Oviedo de Quines, el tercero, cuarto lugar para Saldania Víctor de Tirizarao, quinto lugar para Geobergia de Río Cuarto, sexto lugar para Faría Néstor de Villa Dolores. Vamos a pasar a Moto Inicial, Walter Silva fue el primero de Carpintería, el segundo lugar para Alvarado Diego de San Martín, tercer lugar para Villalobos de Villa Dolores, cuarto lugar para Franco Nievas de Mina Clavero, quinto lugar para Franco Bujón que debutaba en la categoría de General de Valle y otro hombre de General de Valle, es de Salta, radicado en General de Valle, Enrique Gabriel Tolava que salió en el sexto lugar. Vamos a pasar ahora a hablar de Cuadris, los Cuadris entonces, Cuadris A, el primero fue Brescia Franco de Mendoza el primero, anduvo muy pero muy bien, segundo para Fragati Lucas de Cura Brochero, tercer lugar para Reynoso Cristian de Godicruz Mendoza, otro hombre de Godicruz Mendoza, Edgardo Lloret, y el quinto lugar para Tonelli de San Martín, en este caso así quedó la clasificación de Cuadris Señor A. En Cuadris Señor B, Rubino José Nicolás de Chacras de Coria fue el primero, María Carolina Orihuela aparece la primera dama, que realmente anduvo muy bien, Caro en el segundo lugar, tercer lugar para Cristian Aguilar de Río Cuarto, La Melza Diego de Venado Tuerte fue el cuarto, cuarto lugar para Javier Tortelli de Las Varillas Córdoba, sexto lugar para Norberto Martínez de Cura Brochero, y sexto lugar para Iazas Juan Pablo de Río Cuarto. Vamos a hablar ahora de Cuadris Junior, Facundo Bertona fue el primero de Luján de Cuyo Mendoza, segundo lugar para Bertona Francisco de Luján de Cuyo Mendoza, tercer lugar para Micaela Kaller de Villa María, esta jovencita que también anda muy bien, cuarto lugar para Germán Sufiable de Jovita, quinto lugar para Barrio Darío de Río Cuarto. Vamos a hablar ahora de Cuadrimáster, Santiago Tapia fue el primero de San Martín, el segundo lugar para Matiasi de Guaymallín Mendoza, tercer lugar para José Silva de Las Chacras de Coria, cuarto lugar para Bertona Las Barriales de Jolín, quinto lugar para Tonel y José Luis de San Martín, sexto lugar para Yolén del Guardo de Godoy Cruz Mendoza. En Cuadri Promo, André Luciana de Tirizarado, la otra dama de Tirizarado, Soledad Cosman, primera y segunda, la verdad que anduvieron muy bien las chicas, la felicito. Tercer lugar para Cometo David de La Bulaje, cuarto lugar para Capellano de San Martín, quinto lugar para Rotel y Rafael de Río Cuarto. Vamos a hablar ahora del Cuadri Principiantes, Tonel y Nicolás Agustín de San Martín fue el primero, segundo Martín y Juan de Cura Brochera el segundo, tercer lugar para Facundo González de Arroyo del Pato, el cuarto lugar para Guerrero Martina de Mina Clavero. Y ahora sí, hablamos en este caso de los más chiquitos, los más chiquitos en Minicuad, Milton Morán de Los Cajones fue el primero, Quiroga Abdel de Tirizarado el segundo, tercer lugar para Aguilar Marcos de Río Cuarto, cuarto lugar para Conejero Carlos de Mina Clavero, quinto lugar para Catalina Guerrero de Mina Clavero, sexto lugar para Martina Bertona de Luján de Cuyo, séptimo lugar para Rosales Tapia María Vía de San Martín. Vamos a hablar ahora de Minicuad, Laminso Francesco de Venado Tuerto, no para de ganar Francesco, segundo lugar Ebe Orihuela de Villa Rosi, tercer lugar para Benjamín Aguilar de Río Cuarto, cuarto lugar para Tony Morán de Junín, quinto lugar para Rotel y Valentino de Río Cuarto, sexto lugar para Novillo Santino de San Luis. En Minimotos, el primer lugar fue para Baltasar Tauler de Villa María, el segundo lugar para Luciano Jiménez de Río Cuarto, tercer lugar para Guardoni de Río Cuarto, cuarto lugar para Rodangel Mandeguay Mayor Mendoza, quinto lugar para Godoy Alessandro de Villa de Praga, el sexto lugar para Wintertel Mateus de Maipú Mendoza. Así amigos de Enduro con Lara, así es amigo de Payscar, la convocatoria seguramente vamos a estar por el 26-27, seguramente todavía no está confirmado, pero casi seguro, cerquita de la toma estaremos ya tomando las próximas imágenes de lo que va a ser la primera fecha del campeonato clausura Enduro con Lara, informó para Payscar Guillermo Ricardo Clos.